Un vecino me dijo, tanta carne y yo shimuelo, viejo mentiroso si tenía todos sus dientotes. ¿Cuál? Si yo venía de su vida. Uy, no, y además ya estás embarazada y ya no puedes vestir tan apretada. Estaría pasurrando al baby. ¿Qué? Quedó. Quedó. Solo era un cartón. Ay, mira, pero qué real, se ve. Hasta tiene celulitis. No, es que le cayó toda y se arrugó el cartón.